Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con una moneda de 25 centavos de Brasil. Bueno, esta tiene aquí un pequeño error. Ya veis aquí una raya, se pone a trasluz. Que se ve, ahí se ve, aquí sale una raya, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Y luego sale aquí una también del canto. Y sale aquí, sale del canto aquí y muere aquí. Bueno, ya veis, bonita moneda, aquí las estrellas están como si estuvieran también rayadas. Aquí sale una rellina también. Bueno, ahí os lo voy a dejar, voy a aumentar un poquito, a ver que se vea mejor. Le voy a dar la vuelta, que la veáis por la fecha. Bueno, ya veis, 2016, estas monedas son difíciles de conseguir. Ya llevaba 10 años esperando por esta moneda y hoy me apareció en el pan. Con la vuelta del pan me apareció esta moneda de 1916. No la tenía en el álbum todavía. Bueno, ahí os la dejo. Ya veis, por aquí es el canto un poco más ancho, eh. Que por aquí parece que tiene dos cantos, eh. Ya veis, 25 centavos, 2016. Es la única que tengo de 2016. Acabo de conseguirla ahora con el... con el troco del pan. Bueno, ahí vos la enseño, amigos. Voy a enseñar a voslo aquí en las rayas, eh. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis rayinas aquí, eh. Aquí inclusive en las estrellas salen un poquitín también. Más esta de aquí. Bueno, ahí vos la dejo, amigos. Vamos a ir a por otra, amigos. Vamos a ir a por otra, amigos.